Dice la historia que había un rey que usaba un vestido similar a este, con unas mangas largas y verdes, y bajo su mano izquierda escondía seis dedos. Entonces para que no supieran, digamos, por qué se sentía un poco incómodo, hicieron un traje de mangas verde larga, y ahí podía esconder su sexto dedo, que era un dedo mágico. Y por eso hay muchas historias en Inglaterra, hicieron un tema que se llama Chris Blink. ¡Uhhh! ¡Excelente! ¡Ah, la raja! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.